y el ejemplo local que les quiero dar de Neuquén es la norma de integrabilidad y métricas para el desarrollo de aplicaciones informáticas interoperables de la provincia de Neuquén que indudablemente ya está planteando la interoperabilidad y la integración de todas sus aplicaciones pendientes a entregar un gobierno conectado. Hasta la próxima. Cuando estaba preparando las transparencias pensaba que otras sugerencias o que otros tips podía agregar como contribución al tema de ustedes que están tratando de llevar adelante estas iniciativas y básicamente quise resumirla en esto. Primero que se necesitan tres capacidades básicas para poder implementar esto con éxito. Una es el liderazgo, se necesitan líderes que lleven estas iniciativas adelante, se necesita la voluntad política pero también líderes que puedan pensar estratégicamente e implementar este tipo de iniciativas. Se necesita coordinación, coordinación entre las distintas agencias de gobierno, coordinación de grupos de trabajo formados especialmente para atacar o resolver problemas específicos que surgen del gobierno conectado. Y se necesita como tercera capacidad muchísima colaboración entre las distintas agencias de gobierno. Se acabó la cultura de que las agencias son silos y que trabajan de manera aislada. El gobierno conectado llama a que las agencias colaboren entre sí. Las acciones que se necesitan para apoyar iniciativas del gobierno conectado es administración del cambio. Indudablemente esto produce cambios en las organizaciones. Y para no dejar a nadie afuera y para traer adentro del barco a todas las personas que se necesitan para llevar adelante estas iniciativas, se necesita un cambio cultural y se necesita administrar correctamente ese cambio. Y para que todas las personas puedan colaborar y para que todas puedan participar y agregar ese valor del cual habla el gobierno conectado, se necesita Neuquén. Leí con mucha alegría y me gustó mucho el fundamento de esa resolución OS-20 donde dice todos los datos son compartidos según reglamentaciones con los demás sistemas integrantes de la red. Y quiero resaltar también lo que sigue que es cada uno es hacia los demás proveedor de los datos que produce y respecto de los demás, cliente de los datos que necesita y no produce. Y esto es fundamental y me alegro que el gobierno de la provincia de Neuquén lo haya incorporado. Y justamente uno de los cambios culturales que se necesita para implementar satisfactoriamente el gobierno conectado es el cambio del principio, evitando el rol del propietario. Ya no existen las agencias de gobierno que son dueñas de los datos. Y cambiar esta cultura por el rol de corresponsable. Las distintas agencias de gobierno son corresponsables de todos los datos de gobierno. Bueno y finalmente, la próxima transparencia. Quiero hablar dos palabras de la colaboración gobierno, academia e industria. La próxima. Nosotros vemos que para poder implementar exitosamente las iniciativas de gobierno electrónico el gobierno solo no puede. Necesita llamar a colaboración a distintos actores. Y se habla de un ecosistema de colaboración. Y acá ven ustedes el sector público y el sector no público. Y todas las transformaciones que se necesitan hacer en ese sector público. Y cómo vemos a ese ecosistema como una red de actores. Donde hay agencias de gobierno, pero también hay universidades. Como la Universidad del Comahue, como nosotros. Todos los actores colaborando entre sí. ¿Para qué? Para poder producir un impacto para los ciudadanos, las empresas, las agencias y las comunidades. En respuesta a las necesidades que tiene la sociedad y la economía en distintos temas. Como salud, seguridad, ambiente, educación, cultura, etc. Entonces, el gobierno de Neuquén es un actor dentro de esta red. La Universidad del Comahue es otro. Seguramente empresas del sector privadas representadas hoy en esta conferencia son principales actores también. Y también la Universidad de Naciones Unidas. Hasta próxima. Por último, quiero decir gratamente la creación del Grupo de Investigación y Desarrollo en Gobierno Electrónico en la Universidad del Comahue. Está integrado por docentes e investigadores de la Facultad de Informática. Que tiene varios objetivos. Como por ejemplo, desarrollar componentes del área de gobierno electrónico. Estudiando y desarrollando componentes que conformen elementos para diseñar marcos de interoperabilidad. Estudiar diseñar arquitecturas, servicios de gobierno electrónico, estrategias de información compartida. Y también aspectos y soportes avanzados para educación a distancia que puedan apoyar los esfuerzos de capacitación de funcionarios y empleados públicos. Y para mí es un gusto poder apoyar y colaborar con este grupo de investigación. Hasta próxima. Bueno, finalmente las conclusiones. Vemos que el programa, el panorama de gobierno electrónico está cambiando rápidamente en respuesta a los cambios globales. A las oportunidades presentadas por nuevas tecnologías. La noción de gobierno conectado aparece como la nueva fase de desarrollo de gobierno electrónico. Y se caracteriza por redes de trabajo. Redes donde se incluye al gobierno, pero existen nuevos modos en esta red. Que son los empleados públicos, los ciudadanos, empresas privadas. Todos contribuyendo con ideas para mejora general de los procesos de gobernanza. Vimos que la web 2.0 y toda su familia de tecnologías asociadas están cambiando los gobiernos. Tomando ventaja de la inteligencia colectiva de los ciudadanos para la gobernanza. Indudablemente este grupo de tecnologías es un facilitador importante de lo que es gobierno conectado. Y por último existe una oportunidad para llamar a la colaboración de todos los actores importantes como es el sector privado y la academia. El sector privado es especialista en la introducción de soluciones innovadoras. El gobierno no es especialista en innovar. El gobierno es especialista en gobernar. Y el sector privado es especialista en innovar. Entonces en conjunto deben trabajar complementándose de mejor manera. Y la academia obviamente como un tanque de pensamiento para el gobierno, la sociedad y la industria. Perdón. La colaboración juega un papel clave en el desarrollo de estos nuevos paradigmas. Perdón. Bien. Ya me quedé sin voz justo a lo último. Perdón. Es que ha sido horrible. Bueno, como les decía antes, el gobierno conectado se basa en la colaboración y la colaboración fundamentalmente de todo este grupo de actores. Bueno, creo que me extendí un poco más del tiempo y les pido disculpas. Y desde ya les agradezco mucho por haberme escuchado. No sé si hay preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, solo tiene que levantar la mano que una señorita de fina estampa se va a acercar. Con un micrófono inalámbrico. ¿Alguna pregunta? Mientras, por favor, el ingeniero italiano y Alejandra Gorri vayan acercándose así. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Elsa ha sido muy clara y contundente, así que no hay ninguna pregunta en la sala por ahora. Bueno, les agradezco mucho. Te agradecemos estaldamente. Si quisiera alguna pregunta futuro, ahí está mi correo electrónico y estoy dispuesta a responder a las preguntas que surjan o a los pedidos que surjan. ¿Ok?